Hoy vamos a hablar de libros que son perfectos para leer durante la primavera. Si quieres saber cuáles son, quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Oba y de Sí, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de libros que, de alguna forma u otra, pueden relacionarse con la primavera. Igual esto es un poco raro porque yo no soy una lectora especialmente estacional, pero es cierto que esta Semana Santa he ido de viaje por la naturaleza, todo estaba lleno de flores preciosas, todo lleno de colores, y yo solo pensaba, qué bien la primavera, cuánto me gusta. Así que cuando he vuelto, he buscado. Book Tag Primavera. Había alguno, así que me he decidido hacerlo. Este tag yo se lo he visto a Edita Lecturitas y a Rocío de Libros al Alba, y si no me equivoco es original de Ivy Clementine. Lo dejo abajo, todos estos vídeos en la caja de descripción para que podáis verlos también si os apetece. Y sin más relación, vamos allá con este Book Tag, donde vamos a hablar de diferentes libros a través de 10 premisas que tienen nombre de flor. Me apena porque yo no tengo ni idea de flores, por lo cual no sé cómo van a ser las flores de las que se hablan, y me encantaría investigar y contar alguna curiosidad de cada una de ellas, pero me conozco, sé lo que hablo y suficiente voy a hablar solo con los libros, así que no sé, lo siento, no voy a aportar info de las flores. No se puede todo. Vamos allá. La primera premisa es aguileña y es autor o autora que todavía no has leído, pero que sabes que en el momento en el que lo hagas no podrás parar. Y he seleccionado a la autora española Carmen Martín Gaite, que nació en 1925 y murió en el año 2000. Es una de esas grandes voces de la literatura de España en el siglo XX. fue novelista, cuentista, ensayista, poeta, traductora. De hecho, ha traducido muchos clásicos como obras de las Bronte y la verdad a mí me gustan mucho las traducciones que he leído suyas, pero digamos que yo recuerde a lo mejor alguna poesía de pequeña, pero no he leído ninguna de sus obras. Es una lectora que recibió un montón de premios, por ejemplo, el premio Anagrama de Ensayo, el premio Nadal, el premio Príncipe de Asturias de las Letras, etc. La verdad que no sé qué hago, que no la he leído, porque además es una figura que ella me interesa mucho. He leído bastante sobre ella en los últimos tiempos, pero no la he leído a ella. ¿Por qué hago esto? No lo sé. Seguramente una de sus obras más conocidas o más importantes es Entre Visillos, que es la novela con la que ganó el premio Nadal, que, si no me equivoco, está centrada en un grupo de mujeres, no sé si viven en una localidad pequeña o algo así, y pues bueno, pues ven un poco la vida pasar, hay como mucho tedio en el ambiente, y todo cambia cuando llega a un instituto un profesor que va a dar clases de alemán y un poco lo cambia todo. Coger esto con pinzas, porque como no lo he leído, de verdad no os puedo dar más datos. Sorprendentemente, ninguno de los libros que tengo aquí, sé que en la Casa de Madrid tengo otros, pero así los que tengo más ganas de leer suyos, ninguno es Entre Visillos, igual es un error. Los que tengo aquí son estos dos, los dos están por Anagrama, y sería pues lo raro es Vivir, y Nubosidad Variable, que por cierto me parece que son unas ediciones súper súper bonitas. De esto se hablé hace muy poco, tengo muchas ganas de leerlo, creo que va de unas amigas que después de muchísimo tiempo se reencuentran y quieren un poco retomar la amistad, pero por motivos no pueden verse. Entonces retoman su amistad a través de cartas, tengo muchísimas ganas de leerlo, creo que es un libro muy bonito, y la verdad que pues nada más conocerlo mismo con él, que no lo sé, ya lo poco que supe de él, ya habló a mi alma, y yo sé que este libro me va a encantar. Luego tengo este de Lo raro es vivir, que es una novela de 1996, de estas hay bastante poquito, únicamente he leído las primeras líneas de la sinopsis, y nos dice que Agueda es una treintañera que investiga las andanzas de un aventurero del siglo XVIII. Con el trabajo de archivo afloran también las propias elucubraciones, a través de las cuales vamos adentrándonos en las vicisitudes e inseguridades de una mujer que reflexiona sobre su infancia, las relaciones entre sus padres, los sentimientos por su joven hermanastro, el abuelo que está en la residencia, o por el singular arquitecto con el que convive. Mira, no sé, alguien que a través de su trabajo de repente se replantea toda su vida y le da vueltas a todo, ¿podría ser yo esa persona? Sí. Así que no sé, tengo muchas, muchas ganas de leerlo, así que nada, os contaré en cuanto lo lee. Yo creo que en el momento en el que lea a Carmen Martín Gaita se va a convertir en una de mis autoras de referencia, igual me equivoco porque aún no lo he leído, pero tengo como esa corazonada, no lo sé, habrá que esperar para verlo. La segunda premisa es Amapola, esta flor si la conozco, libro que está deseando leer esta primavera, y este lo tengo muy claro, se trata de Mi familia y otros animales, de Gerald Darrell. También tengo esta edición de Alianza tan bonita que me enviaron hace unos meses y que no la he leído todavía, porque desde el momento en que la leí dije, tengo que leer esto en primavera, y de verdad que yo nunca soy de leer esto en esta temporada, esta tal, no, pero con este tuve como ese deseo, no sé, esa sensación de lo quiero leer en primavera, así que por favor, Laura, no dejes de leerlo esta primavera que nos conocemos. Esta es la primera parte de una trilogía, de la trilogía de Corfu, creo que se llama, en el que, bueno, pues el protagonista nos va a contar las idas y venidas, las andanzas de su familia cuando se fueron a vivir cinco años, si no me equivoco, a la isla de Corfu y un poco lo que les pasa allí. Nos va a hablar, pues eso, del día a día de la familia, pero también, bueno, de la gente que van a conocer allí, como el taxista, un doctor polímata, su inseparable perro, bueno, o sea, va a ser, es que cuando creo que es así como una novela muy fresca, muy divertida, de la que todo el mundo habla, pues, cosas muy buenas siempre, y yo pues aún no lo he leído y tengo muchas ganas, así que os contaré muy prontito porque va a caer esta primavera sí o sí. La premisa número tres es Aliso, ¿cuál es tu relato favorito? Pues mi relato favorito es un texto de Marianne Baird, que se encuentra dentro de una compilación que se llama Los chicos de mi juventud y que está editado por Muñeca Infinita, que en realidad es una compilación de relatos que son todos magníficos. O sea, si hubiera tenido que elegir un compendio de relatos favorito, también hubiera cogido este porque me parece fantástico. Marianne Baird es una novelista, ensayista y también, bueno, relatista estadounidense. A mí me gusta muchísimo, a mí me recuerda mucho cómo escribe a Joan Didion, por ejemplo. Y en los relatos que encontramos en Los chicos de mi juventud, es una serie de relatos independientes, pero es cierto que tienen como una línea de unión entre ellos y es que todos juegan mucho con la autoficción. Realmente a veces no sabes si es casi un diario de momentos clave en la vida de la propia autora o no, o es ficción. Repasa muchos momentos claves de su infancia que la han marcado luego como persona. Luego habla bastante del duelo de la muerte de su madre, los momentos previos. Después habla de su matrimonio, de cómo conoce a su marido, de cómo luego ellos se van degenerando. Y realmente solo tienes como la fotografía completa cuando lees todos los relatos. Y bueno, a mí me encantaron. Creo que los voy a volver a leer pronto porque me parecieron muy buenos. Y de hecho, eso que dices, joder, lo voy a volver a leer porque estoy segura que lo estoy leyendo como tan extasiada que me estoy dejando cosas. A veces me pasa eso un poco. Y bueno, mi relato favorito es uno que se llama El cuarto estado de la materia. Es un relato bastante premiado en los Estados Unidos y nos va a contar una matanza que sucede en una universidad. Lo que pasa es que claro, dentro de este propio relato encaja muchísimo y tú no sabes realmente cómo va a suceder eso. Y eso que ya sabía de qué iba porque es un relato bastante famoso. Pero claro, he estado muy hilado con la vida de la protagonista, de la narradora de estos relatos. Y te lo cuenta de una forma tan... No, es que hay que leerlo, hay que leerlo. Es muy impactante, yo lo pasé mal, me emociono mucho leyéndolo. Pero se ha tardado con... ¡Wow! He escrito de una forma con mucho respeto, con mucha emoción. Para nada tira hacia el patricismo o la lágrima fácil. La verdad que os recomiendo muchísimo leerlo. Y de hecho, ayer precisamente me llegó la nueva publicación de la autora que se llama Días de fiesta de Marianbert, evidentemente. También editado por Muñeca Infinita. Y creo que son otros textos que dice que captan el dolor y la alegría de toda la experiencia humana. O sea, es que esto me va a encantar. Y además, estamos hablando de primavera. O sea, puede haber... No lo sé, pregunto. ¿Un diseño de cubierta más primaveral que esto? O sea, no lo creo. La verdad, no lo creo ni un poco. Me encanta, me muero de ganas de leerlo también. La premisa número 4 es Boca de Dragón. Novela que acabó siendo mucho más oscura de lo que parecía. Y en esta tampoco he tenido ninguna duda en qué novela seleccionar. Y quiero hablaros de Mi año de descanso y relajación de Otesa Mosfet, que es una novela editada por Alfaguara, uno de mis libros favoritos. Voy a ir rápido porque creo que de esta novela podría hablar un montón de tiempo y no quiero que sea ahora. De hecho, si os interesa, no sé, igual hago un vídeo de mis libros favoritos de siempre o de los últimos años. No lo sé, le daré una vuelta. ¿Por qué? Uno, porque es más oscuro de lo que yo esperaba. Ese título, si tú no sabes nada, puede interpretarse de muchas maneras, ¿no? Incluso a lo mejor, ay, no sé yo si me encontraré con algo de crecimiento personal o una novela así bonita e inspiradora. Además, luego, esa imagen que han elegido para la cubierta, yo como que a lo mejor me imaginaba que iba a ser algo como ambientado en el siglo XIX, una cosa. No lo sé, como, no un clásico, pero así una novela de ficción histórica. Bueno, yo no sé qué me imaginaba, pero no me imaginaba en esto. Básicamente, en mi año de descanso y relajación, que está ambientado a finales de los 90, la protagonista que vive en Manhattan, ella es una joven de familia rica, muy guapa, nos lo dicen varias veces, inteligente, con un muy buen trabajo, completamente independiente. La vida se le hace bola, al principio no sabes por qué, lo vamos a ir ahí un poco rascando a ver qué pasa ahí y decide que ella lo que quiere es, digamos, pues empastillarse y esa es la verdad. Toma un montón de medicamentos para dormir porque lo que quiere es dormir un año entero para que todo pase y ella piensa que cuando se despierte ya está todo el día, ¿no? Que solo necesita, digamos, descansar. Os podéis imaginar, ¿no? Bajo esta premisa, cuántas cosas pueden encontrarse debajo, ¿no? Yo os prometo que para nada es una novela simplista o que no sea, o que carezca de profundidad, o sea, es una cosa para mí muy intensa, muy, unos puntos oscuros, tiene a veces como partes como perversas y sobre todo muy perturbadores. Es una novela que ya he leído dos o tres veces y eso que la primera vez que lo leí fue en 2020, igual, también digo, no el mejor momento para leer esta novela, pero a mí me encantó. Y siempre saco cosas nuevas, siempre la enfoco desde puntos de vista diferentes, me planteo nuevas cosas. No es una novela que yo recomendaría así a todo el mundo, va, eso te va a encantar. Yo personalmente, bueno, puedo contar un poco de qué va y ya vosotros decidís. Creo que es una novela que pone una mirada muy crítica hacia ciertas cosas, habla de un cambio, ¿no?, de mentalidad muy grande. El final me pareció bastante redondo, que yo sé que no le gusta a todo el mundo. A mí me pareció, no lo vi venir y me encantó. Bueno, os voy a hablar de este libro más adelante, más en profundidad, pero a mí me parece fascinante y es un libro muy oscuro, mucho más de lo que me esperaba. La premisa número 5 es Caléndula, un libro que además de ser bonito por fuera, te cure por dentro. Y aquí os voy a enseñar dos libros, ya empiezo con mis trampas. Y el primero de ellos, lo veis aquí a menudo, es un libro que me regaló mi novio por Navidad y me encanta. Se trata de Antología de Dinosaurios y Vida Prehistórica. O sea, como podéis ver, es un libro súper bonito, dorado, con mil y un detalles. O sea, es que es precioso, que os voy a decir. Y bueno, a mí me cura porque a mí me gustan mucho los dinosaurios. Y cuando tengo tiempo y ganas o no me aprecen cosas, pues lo miro por dentro y aprendo y yo siento que cura mi alma. La verdad que me encanta, evidentemente, si buscáis algo como realmente científico, no es este el libro. No es relativamente básico, pero en realidad es lo que yo busco. Realmente a estas alturas de la vida, lamentablemente no voy a ser paleontóloga de dinosaurios. Pero para ser una persona que se divierte mucho pensando en los dinosaurios todo el rato, pues este libro me hace muy feliz, la verdad. Está escrito por la profesora Anansuya Chinchani Durán y está ilustrado por Ángela Rechi y Daniel Long. Y la editorial es de CAF, la verdad, muy guay. Y otro libro del que estoy con que hablar si yo sigo en esta premisa y lo podría haber puesto en otras, es Escritoras de Carmen G. de la Cueva e ilustrado por Ana Jarem. Lumen, está editado por Lumen y es un libro que me ha enamorado. Lo he leído ya un par de veces. Tuve la suerte de presentarlo en un desayuno ante otras compañeras creadoras de contenido. Por lo cual es un libro que me leí muy a fondo y me caló tanto que solo podía pensar y hablar de este libro todo el rato durante una temporada. Estuve bastante insoportable y la verdad es que es un libro absolutamente precioso. Por fuera ya lo veis, pero por dentro está completamente ilustrado a todo color. Y este es un libro donde Carmen G. de la Cueva, partiendo de una experiencia personal suya, que es como ella como escritora tuvo que enfrentarse a el no poder escribir después de convertirse en madre por la falta de tiempo, por la falta de cansancio, por la falta de apoyo en casa, bueno, por los motivos que sean. Y esto le llevó a crear, digamos, un hilo con otras mujeres que habían pasado por lo mismo y mujeres que en muchas ocasiones habían quedado un poco borradas de la historia de la literatura porque en este caso se centra principalmente en autoras, en escritoras de los últimos siglos en España, principalmente del siglo XX. Así en esta novela las va a poner un poquito en valor. Además, suelo hablar mucho de amistad porque va a buscar poner el énfasis y el foco en las relaciones de amistad entre diferentes mujeres, como puede ser Carmen Martín Gaita, de la que hablábamos antes, Carmen Laforet, Elena Fortun, María Alejárrega, Carmen Baroja, Emilia Pardoazán, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno de esos libros con los que tú sales con mil anotaciones de libros que quieres leer, de mujeres de las que quieres investigar, con un montón de rabia y pena de que estas mujeres no formen parte de los libros que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la literatura española reciente, porque algunos nombres ni siquiera nos suenan a pesar de haber estudiado literatura en el colegio y en el instituto. Bueno, es un libro del que os quiero hablar más en detenimiento muy pronto, pero es un libro bellísimo, con un mensaje muy potente de reivindicación de unas mujeres que lo merecen, también de solidaridad, también un poco poniendo el ojo crítico en qué ha pasado ahí, porque tantas mujeres no han podido crear después de convertirse en madres, que estamos haciendo mal para que las artistas tengan o hayan tenido tantas veces que parar por completo sus carreras y tener que elegir sí o sí entre ser artistas, entre desarrollar esa faceta creadora suya y ser madres, porque eso ha sido imposible que sea o ha sido tan difícil de compatibilizar hasta el día de hoy el presente tan actual. Un libro que bueno, hay que leer, es un libro que duele a muchos ratos, pero sobre todo cura y es un libro que te enorgullece y eso es algo muy bonito y un sentimiento que yo considero curativo. La premisa número 6 es Margarita Menor, el libro que tiene tu historia de amor favorita. Ya he contestado esto alguna ocasión, yo es que no soy muy de romántica y no me encanta aquello de las historias de amor, pero bueno, como ya destaque en otro book tag y la verdad que eso no ha cambiado, mi historia de amor romántico, digamos, favorita es la de Lo que el viento se llevó, la de Escarlata, O'Hara y Red. Es una pareja que desde luego no es al uso, no tienen una relación buena entre ellos, las cosas como son, es una relación a la que yo desde luego pueda llegar a aspirar, ni le desee a nadie, pero es una historia sobre la que me encantó leer, son dos personajes potentísimos, fuertísimos, con personalidades brutales, que cuando se juntan en cualquier escena es brutal, chastal, todas las chispas, de verdad es un combo ganador al 100%, creo que la película también se refleja perfectamente y desde luego, no, esperéis una historia de amor al uso si no habéis leído o visto Lo que el viento se llevó, pero desde luego es, digamos, mi pareja favorita, mi tándem de personajes con aspiraciones amorosas, a veces sí, a veces no, favoritas, desde luego hay un amorolio muy grande y yo soy fan de estas personas, pero bueno, luego algo que a mí me gusta muchísimo son otro tipo de amor también, por ejemplo, el amor de amistad, a mí me encanta y en este caso, bueno, vuelvo a destacar sin duda el libro de escritoras porque además es que no es una novela, digamos, no es ficción, sino que nos habla de un amor real entre diferentes mujeres, el valor de la amistad, la fuerza de la amistad, siento que muchas veces es un tipo de amor que nos olvidamos de lo importante que es y la fuerza que tiene y también quiero destacar en este caso el amor fraternal, el amor entre hermanos. Para ejemplificarlo he elegido el libro de El dios de las pequeñas cosas de Aranda Tyroy que está editado por Anagrama, que es un libro que me gustó muchísimo, os hablé de él más aquí en este vídeo y en este caso los personajes principales protagonistas seguramente sean dos hermanos gemelos, un hermano y una hermana, que bueno, los conocemos en su infancia y luego se separan durante más de 20 años y en el presente de la novela vuelven a reunirse. Desde el principio se nos cuenta que esos dos hermanos gemelos tienen una relación muy muy especial, casi mágica, que bueno, ven lo que ve el otro, sienten lo que ve el otro, no hace falta que se cuenten las cosas para saberlos. Bueno, evidentemente se crea un vínculo muy especial porque básicamente son como dos partes de una misma cosa o así lo sienten estos dos hermanos y la verdad me pareció una relación muy bonita la que nos muestra este libro muy dolorosa, muy profunda y no podía sino destacarla porque también se ha convertido en uno de mis tándems de personajes favoritos en los últimos tiempos. La premisa número 7 es No me olvides y en este caso hay que destacar un libro que leíste hace poco pero del que recuerdas muy poco. Y en este caso he elegido El corazón que nos une de Peretis, es una novela de 2020, creo que está editada en Espasa y ganó el premio Primavera, si no estoy equivocada. Es un libro que realmente se sale bastante de lo que a mí tiende a interesarme pero lo leí porque fue un libro seleccionado en el club de lectura de la biblioteca de aquí, de la localidad donde vivo, al que yo asisto y en el que participo regularmente. Y bueno, es un libro que verdaderamente no abandoné porque yo cuando me comprometo a un club de lectura pues lo leo, aunque sea luego para comentar lo que no me ha gustado. Es un libro que sucede principalmente durante la guerra civil española en una localidad pequeña y nos cuenta un poco el día a día del pueblo. Sin embargo, fue un libro con el que no conecté para nada. O sea, sentí que quizás para un público juvenil hubiera estado bien, para alguien más joven que a lo mejor está estudiando la guerra civil española y le es más fácil ir asentando los conocimientos a través de una ficción. Creo que el autor es un erudito en temas de historia y yo no lo dudo, simplemente para mí esta novela no fue buena, era como una mezcla de a veces me quieres contar muchas cosas de historia con una trama de ficción, con unos personajes con los que no empaticé, con los que no entendí. Y me resultó, la palabra es aburrida, la verdad. Entiendo que esto no será una opinión habitual porque, como digo, pues es una novela premiada, pero también diré que en el club de lectura no gustó demasiado la novela, la verdad. A casi nadie, así que bueno, pues también lo dejo y esta sería la que destacaría en esta premisa. En el punto número 8 tenemos Pensamiento, novela que después de acabarla no has podido dejar de pensar en ella, es decir, bueno, es una novela así que te deja mucho pozo. Y en este caso he querido elegir una biología y eso trataría de El cuento de la criada y Los testamentos de Margaret Atwood, que en España los edita Salamandra. Estos libros son una distopía, una de esas distopías que podría muy bien salir de nuestro presente, todo lo que sucede en el mundo, de verdad, sientes que podría llegar a pasar y eso asusta muchísimo. Básicamente lo que ocurre es que en los Estados Unidos hay un golpe de estado y un golpe militar por el cual se derroca el sistema actual y se crea un nuevo estado que se llama Gilead, que es un estado teocrático donde, bueno, entonces la religión tiene importancia enorme y rige hasta, pues eso, todos los estratos de la vida, la sociedad se estratifica muchísimo en diferentes tipos de grupos de personas. Y bueno, alguna de las cosas de las que nos cuenta el libro a diferentes pinceladas es que uno de los grandes problemas sociales que ya había incluso antes del golpe de estado es que no nacen apenas niños. Entonces, bueno, va a haber unas figuras que van a ser las criadas, que son mujeres fértiles a las cuales se obliga a tener hijos para luego dárselos a familias ricas o matrimonios ricos, bueno, más que ricos, de las altas clases de esa nueva sociedad. Y bueno, un poco todo. El primer libro lo vemos, pues eso casi en forma de diario de una de esas criadas y Los Testamentos sucede, creo que está años después, y nos cuenta más detalles de esta sociedad de Gilead desde el punto de vista de otros personajes. Imagino que muchos habréis visto la serie de HBO, la verdad que está súper bien, a mí me queda ver la última temporada, pero bueno, es que me encantó. Yo vi primero las primeras temporadas de las series y luego leí los libros y para mí no fue un problema. Sé que hay gente que dice que una vez ves la serie y ya el libro tal, para mí no fue un problema, incluso me gustó porque me parece que la serie una de las cosas que coge y hace muy muy bien, ha creado como toda una estética que encaja perfectamente en lo que se nos escribe en el libro y a mí en este caso, pues sí que me gustó mucho como nutrirme de lo que había visto en la televisión, sobre todo eso, pues los vestidos, los colores, la estética, para imaginarme todo, es que no todo encaja exactamente, sobre todo, pues no sé, a veces las descripciones de los personajes, la edad, etcétera, pero igualmente está muy bien. Es una distopía que, bueno, pues toca diferentes temas que de verdad no son muy muy cercanos y que hace pensar mucho, que asusta, que te pone el cuerpo del revés. No sé, creo que son los dos libros a leer e incluso a releer. Yo el cuento de la criada ya lo leí hace 4 o 5 años y me valean un poco las cosas. Los testamentos los leí el año pasado. No me acuerdo exactamente a raíz de que leí los testamentos. Era una noticia, si no me equivoco, de Estados Unidos a partir de que una ley iba a revocar los derechos de la mujer para poder abortar o alimitarlos, o no sé exactamente ahora mismo, pero fue como, bueno, voy a leer esto ahora porque tengo que pensar sobre este tema. La verdad que leerlo, ¿no? Y ver a veces como hay ciertos movimientos a nuestro alrededor que están en ajo hacia otras maneras de pensar, bueno, pues a veces desde la literatura yo abordo mejor el pensamiento de la realidad y creo que son unos libros que hay que leer sí o sí. La premisa número 9 es Ranícula, libro que pensabas que iba a ser de una manera y acabó siendo de otra. Y en este caso también he elegido dos libros. El primero de ellos es una novela y se trata de La gula de Asako Yuzuki en el que está editado por temas de hoy. Os hablé más en talla de esa novela en este vídeo, por si queréis verlo. Pero, ¿qué pasó? O sea, básicamente esta novela se promocionó como un thriller. De hecho, salió un verano y se promocionó como el thriller del verano. Te lo vendían como El silencio de los corderos a la japonesa. No, no. Este libro es muchas cosas, pero ninguna de ellas es un thriller. Es un libro que a mí me gustó mucho. Es un libro que a mí me parece que hace una crítica social muy fuerte a ciertas cosas de la sociedad japonesa, como tantas otras veces muy extrapolables a otras, pero bueno, sí que hay ciertas cosas que aunque las podamos extrapolar a nuestra forma de pensar en España, por ejemplo, valen, pero esos mismos ejemplos aquí en una novela ambientada en España habrían chirriado y no habrían funcionado. Sin embargo, en una novela ambientada en Japón con comentarios, con formas de ser y con actitudes encaja mucho mejor. Creo que me explico. Es una novela que hace mucha crítica social a cosas como, por ejemplo, el machismo que impera todavía en muchísimas empresas, incluso, bueno, diferentes estratos de la vida social, como también en las parejas. Es un libro que habla abiertamente de la persona a la que están sometidas muchas mujeres en Japón si no tienes un cuerpo absolutamente normativo según unos estándares muy, muy estrictos, la verdad, y que asustan de leer. También es un libro que va a hablar sobre maternidad, va a hablar sobre matrimonio, va a hablar sobre individualidad y sobre un poco realizarse a uno mismo, entre otros muchos temas que todo parte realmente de que, bueno, pues una mujer está en la cárcel porque ha sido acusada de estar relacionada con la muerte de varios hombres. Sin embargo, no está claro, no hay pruebas de que ya los haya asesinado, pero sí que hay una relación. ¿Qué pasa? Que parece que todos los medios de comunicación que tratan el tema lo abordan desde la perspectiva, o dan muchísima importancia, a que esta mujer está gorda. Y esto es algo que ya uno da que pensar. Y esto va a interesar muchísimo a una periodista que se va a buscar reunirse con ella para entrevistarla, que le cuente y, bueno, pues crear aquí un artículo y a ver qué tal, qué pasa. Se va a crear un vínculo, una relación muy curiosa entre estas mujeres. Es una relación que nunca va a estar equilibrada, siempre va a ser como una lucha de poderes, entonces siempre va a haber muchos desequilibrios. Y tú como lector vas evolucionando muchísimo según vas conociendo a ambos personajes y según los cambios que vas viendo en tu relación. Hay unos momentos de absoluta fascinación ante ese personaje, ante esa mujer que está encarcelada y luego lo vas a repudiar y luego vas a tener dudas. Y bueno, la verdad que es todo un viaje este libro por muchas cosas. Es un viaje de muchos aprendizajes. Y es un libro sobre todo de crítica social y creo que si se hubiera enfocado de esa manera hubiera sido mucho más acertado. Y el otro libro que tampoco me esperaba lo que iba a ser, en este caso es una novela gráfica y se trata de In, de Will McFale, que es un libro que me encanta. De hecho, estuvo en mis libros favoritos de 2022, que os hable de él aquí. Y en esta novela gráfica, ¿por qué no fue lo que esperaba? Porque Will McFale básicamente crea ilustraciones cómicas para The New Yorker, o bueno, también su Instagram, entonces él es muy cínico, hace cosas de humor, de humor negro, entonces yo me esperaba que iba a ir por ahí. Y aquí encontré otra cosa, quiero decir. Sí, hay toques de humor, pero es una novela, es un viaje, es otro viaje bastante, bastante duro. O sea, es una novela que yo lloré una brutalidad y me dejó planchada y luego lo leyó mi novio y le pasó lo mismo. En plan, ¿por qué me haces leer esto? En plan, me encanta, tomo mis cinco estrellas, pero me ha roto. Entonces, bueno, nos va a contar la historia, que yo creo que tiene bastante de autor biográfico, de un chico que trabaja en Nueva York y hace un poco, bueno, pues de crítica, ¿no? Cómo es la vida actual, cómo es el trabajo ahora, cómo son las reuniones, cómo es conocer gente nueva y demás, cómo es la ansiedad, cómo, bueno. Y que hoy en día nos es muy complicado crear relaciones de verdad, momentos de conexión auténtica entre personas y él va a hacer como un trabajo, ¿no? Una de introspección, de intentar lograrlo. Y cuando crea pequeños momentos de conexión con personas, pasan cosas. Y de hecho, en la novela aparecen en color, ¿no? El resto de la novela está en blanco y negro. Es una cosa. O sea, este libro es una maravilla. Si no lo habéis leído, estáis tardando, está editado por Norma. Compradlo, leedlo, cogedlo en vuestra biblioteca. Es una belleza y luego venid a contarme. Y la premisa número 10 es Verbena y es un libro de realismo mágico. A mí me encanta el realismo mágico, la verdad. ¿Qué pasa? Que es algo que moldea todos los días porque, no sé, tampoco hay tantas cosas de realismo mágico, creo. Bueno, a mí me queda mucho por leer. Así que, bueno, voy a hablaros de una de las últimas novelas del realismo mágico que he leído y es que es una novela fantástica y que jamás me cansaré de recomendar. Y se trata de El polvo nunca se asienta de Karina Licorice Queen, que está editada por Arde Editorial. Es un libro que es todo. O sea, lo tiene todo. ¿Puedo decir que es una saga familiar? Sí. ¿Tiene realismo mágico? Sí. Pero es muchísimas otras cosas. En este libro, la protagonista, que está viviendo en Reunión Unido, de repente vuelve a su casa en Perú porque parece que van a vender la casa de la familia, porque han muerto su madre hace tiempo. Bueno, y ella lleva evitando un poco ir para allá. En el momento en el que está volviendo, ella se da cuenta de que está embarazada o ya ha descubierto hace poco que está embarazada. Y, bueno, ella va a tener una relación con su embarazo extraña, ¿no? Porque no sabe muy bien. Como que tira para adelante sin pensar lo que está pasando. Y ella, bueno, el bebé que está creciendo y yo lo embarazo en general lo ve como una forma de un pez rosa que se mueve por sus ojos, que se mueve, que salta, que crece, que cambia. Y es algo como muy visual y, de verdad, muy bonito. Luego, una vez cuando ya llega a la casa, ¿no? A la casa que van a vender, ella va a ir a verla, pero de repente se queda allí. Y vamos a ver que esta casa va a ser uno de esos grandes personajes, esos edificios que son personajes protagonistas. Esta casa amarilla o naranja que ya tiene incluso hasta todo el diseño del libro. Esta casa en la que viven fantasmas. Esta casa donde generaciones de su familia han vivido generaciones que vamos a conocer en forma de recuerdos. Hay un capítulo, siempre lo digo de verdad, pero que nos narra como una de las chicas que ayudaba a enviar en la casa se cae por una ventana y en el tiempo en el que cae al suelo de repente cuenta siglos y siglos de historia. Bueno, de verdad. ¿Qué libro? Es que yo no he leído nada escrito así, diría nunca. O sea, a mí me parece una maravilla. Un libro que no entiendo por qué no estáis leyendo y comentando este libro ya. De verdad. O sea, qué maravilla es. Es un libro que tiene todo, incluso tiene una ópera dentro del libro. La escena del parto de ella. Yo pensé, pero que estoy leyendo, qué barbaridad es esta. O sea, es una maravilla, por favor. ¿Qué libro? Es un libro río. Es un libro con mil personajes. Es un libro que te llega, que fluye, que tienes que dejarte ir, luego volver a ver qué es esto. De repente vas a este siglo, luego al presente, luego vuelves atrás. Es un libro de un montón de familia. Bueno, bueno, bueno. Es que es una maravilla. Si te gusta ese tipo de libros, esta historia se queda contigo para siempre. Te trae tu árbol genealógico, te trae tus cosas. No te preocupes. Es un libro para leer concentrado, sí. Pero con mucho disfrute de su libro que se lee con... Diva de los cinco sentidos, pero como si hubiera ocho sentidos. Lo leeríais con los ocho sentidos. También lo digo a menudo, pero es como yo lo siento. Es un libro que a mí me hizo sentir, por la forma en la que está escrito, sin estesia. O sea, yo estaba leyendo y oía cosas, veía colores, no sé, olía en flores. O sea, es que no os podéis imaginar qué libro, o sea, qué sensación, qué viaje lector, de verdad. ¿Tiene un aritmo mágico? Muchísimo. Tiene un aritmo mágico precioso, además. Totalmente integrado en la historia donde todo tiene sentido maravilloso. O sea, os va a encantar. Si os gusta el aritmo mágico y las historias tipo sagas familiares, os lo recomendaré ahora y siempre. Léanlo en primavera, en verano, en otoño, en invierno, cuando queráis, pero leerlo. Y nada, este ha sido mi tag de la primavera. Hemos hablado de un montón de libros. Espero que hayáis podido sacar alguna idea para leer ahora o cuando queráis. Y también, por supuesto, espero que os haya gustado este vídeo. Que queráis contarme cosas en comentarios para que sigamos charlando por ahí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!